¿Cómo es posible que se pueda estudiar en estas condiciones? Un ejemplo de cómo se puede complicar el regreso a clases es esta familia que tienen cuatro niños y cuentan con un solo celular para poder cada uno atender a sus clases diarias. La falta de computadoras y de internet amenaza seriamente la educación de miles de estudiantes de escuelas públicas. A todo esto se cuestiona la subasta para la compra de computadoras. Esta noche investigamos qué pasó con las computadoras del Departamento de Educación. Ella cayó derrotada. Él recibió un duro mensaje de los electores. ¿Cómo queda la relación de Wanda Vázquez y Tomás Rivera Schatz? Todo apunta a que desde la fortaleza y el Senado se atornillan funcionarios. Desde este lugar se está asegurando el control del gobierno más allá de las elecciones. Hoy investigamos quién podrá estar detrás de esta estrategia. Esto y más lo pasamos por los Rayos X. Buenas noches. Estamos en vivo, por si acaso. Díganme la hora exacta que no me traje el reloj hoy. Las 10 y 2. Son las 10 y 2 de la noche. Estamos en vivo para todos ustedes por si había duda. Cientos de casos criminales se están cayendo en los tribunales ante la ausencia de los acusados. Así como usted lo escuchó, la cosa es seria porque jueces desestiman los casos de personas y los tienen que soltar. Estas personas que se supone que estuvieran en la cárcel. Más adelante, los fiscales nos explican cómo está afectando esto a las víctimas que detrás de que van. Gente, víctimas van al sistema, ven que sueltan a la persona que se supone que esté presa por un problema de diferencias de criterio entre corrección, judicatura, fiscalía, etc. Tienen que ver lo que vamos a sacar esta noche porque eso llora ante los ojos de Dios. También esta noche asignaron un fiscal especial por una investigación que hicimos nosotros hace más de un año. Hoy finalmente hacen un referido de un fiscal especial para que un fiscal especial investigue mucho cash, mucho flow, mucho, mucho cash. Por alguna razón se hicieron unos donativos de cuarenta y pico de mil dólares, pero aparecieron veinte mil pesos menos. ¿Quién se quedó con los veinte mil pesos? Pendiente que tenemos información esta noche, declaraciones juradas muy serias de una investigación que hicimos hace un año. Y hoy vino a enviarse el fiscal especial. Y debo decirle que esa investigación que hicimos en aquel momento es una investigación bien importante y involucra a personas sumamente poderosas vinculadas al dinero en el PNP. Pero antes, hablemos de la pesadilla de miles de padres. Padres, madres, estudiantes y maestros, maestras. Antes de iniciarse las vacaciones en el verano, nuestro equipo de investigación alertó sobre el caos que se avecinaba con las clases a distancia. Pero no tanto por la pandemia, porque sabíamos que la pandemia complicaba todo. Pero nuestro equipo hizo una investigación advirtiendo que las computadoras e internet de los estudiantes no estarían a tiempo. ¿Por qué lo advertimos? Porque venimos hace años hablando de los fondos Restart, que eran 500 millones que no se usaron. Las computadoras que no se compraron a tiempo. Las demandas que varios tribunales entendieron que sí había méritos. Porque el Departamento de Educación dice que todo frígola, frígola. De verdad frígola. Empezaron las clases y todavía el Departamento de Educación no sabe dónde están 110 mil estudiantes. Y no se han entregado más que las computadoras para cierta parte del suroeste de Puerto Rico. Y se trancan. Y hay problema. Todo advertido. Vamos a verla. Bueno, lo tomaré por parte, por sesión. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Media hora uno. Lo dejo descansar. Le puedo coger el otro. Porque como son diferentes grados, pues eso es lo que yo haría. Un solo celular, cuatro estudiantes, cuatro grados diferentes. Así es como esta madre, residente en el Cañón Martín Peña, planifica dividir el único recurso con el que cuentan para que sus cuatro hijos puedan atender a sus clases diarias. Un celular. Aun cuando el Departamento de Educación aseguró que proveería a todos sus estudiantes el equipo necesario para comenzar los cursos a distancia de este irregular año escolar. En este hogar se vive lo mismo que en otros cientos o miles de hogares en toda la isla. Yo pienso en lo que entregan la computadora, ir a la escuela y exigir los módulos que se me hace más cómodo. El semestre pasado ellos terminaron por los módulos. Fue a través del celular. No fui a la escuela a recoger módulos. ¿Y entregaban sus trabajos a través de...? Se le enviaban los trabajos. Cada vez que terminaban sus trabajos, pues se le enviaba a cada maestro. Hasta el momento, Ada no tiene una fecha para la entrega de las computadoras de sus hijos por parte del Departamento. A todo esto, los estudiantes aseguran que se les ha hecho muy complicado atender sus clases y realizar las tareas asignadas a través del celular de su mamá. Ha sido un poco difícil, aunque se sabe que es por el bien de uno o por nuestra salud, que tenemos que estar en distanciamiento social con los otros compañeros, pero es más difícil que presencial. Hemos dicho, ha dicho mi mamá, hay un solo teléfono y somos cuatro personas aquí en esta casa que estudiamos y se nos hace difícil. Este año sus tres hermanos comienzan el séptimo, quinto y tercer grado. Coinciden en que estudiar desde la casa compartiendo el celular de su mamá es muy difícil. ¿Les ha gustado estudiar desde la casa o prefieren estudiar en la escuela? En la escuela. En la escuela. ¿Por qué prefieren estudiar en la escuela? Es que aquí se hace difícil. ¿Por qué se te hace difícil? Porque es un solo teléfono y hay que estar compartiéndolo así. Cuando uno terminaba, ¿verdad? Un ratito uno cogía así a la mitad y se la pasaba el otro para... ¿Para que pudiera ser? Ajá, no se atrasara. El mayor de los cuatro hermanos que este año estará cursando su décimo grado asegura que lo atropellado del proceso ha afectado su aprovechamiento académico. Yo creo que ni yo, ni mucha gente, ni muchos niños de Puerto Rico no han aprendido nada, ni en el año, ni este año que viene van a aprender nada. Si esta es la situación de una familia que vive en el Caño Martín Peña, a diez minutos de la sede del Departamento de Educación, imagina usted cuál debe ser la situación de estudiantes y maestros que viven fuera del área metropolitana. Conversamos con dos maestras, una de Juncos y una de Guayanilla. Vamos a hacer una cosa, vamos a postergar esta entrevista para el lunes para ver si el problema de sistema que usted está confrontando se resuelve. Si no, pues buscamos otra forma de podernos conectar. El primer día que intentamos hablar con la maestra de inglés, el sistema de energía eléctrica en su área se volvió a interrumpir. Como suele suceder, fue imposible tener una comunicación efectiva. ¿Cuántos estudiantes se le conectaron? De un grupo de 25 se conectaron 16. Pues dadas las circunstancias del área y que todavía hay fluctuación, en este momento los estudiantes del área de Humacao, que es la región a la cual yo trabajo, el área de Juncos, no han recibido los equipos. Muchos los hicieron por servicio del teléfono, otros lo hicieron por su tablet y laptop que sus padres han adquirido a través del verano. En Guayanilla, la situación no fue muy diferente a la descrita por la maestra Viera en Juncos. Precisamente, nuestro equipo de investigación visitó el sector Quebrada Consejo de Guayanilla. Allí, una familia se enfrenta a la limitada conexión de internet en el área. Tengo Wi-Fi, pero Wi-Fi pues a veces hay, a veces no hay Wi-Fi porque se va el sistema, pero de computadora no tengo. Pues me van a facilitar, me iban a facilitar una pequeña de una tablet, pero hasta ahora pues estamos en esa. Julián, ¿cómo te sientes con todo este proceso? Muy, muy mal, porque yo creía que hoy iba a comenzar las clases y todo eso. Mi comunidad escolar es en un campo en Guayanilla y los residentes tienen problemas con las conexiones a internet. Me he podido comunicar con algunos estudiantes. De un grupo de 20 estudiantes, 13 lograron conectarse, hecho que a pesar de la situación la maestra lo celebra. Porque demuestra el interés de los estudiantes. De los 7 que no lograron conectarse, 4 se habían comunicado para dejar saber que su ausencia en la videoconferencia había sido por falta de conexión. Los estudiantes de Guayanilla pertenecen a la región educativa de Ponce. Contrario a los estudiantes de las regiones de San Juan y Humacao, el pasado viernes entregaron las computadoras en esa región. Pero ahora enfrentan otro problema relacionado al equipo. Algunos ya me han estresado que el equipo se le ha bloqueado. Según la maestra, en la región de Ponce, que comprende además los pueblos de Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Huánica, el departamento cuenta con solo tres técnicos para desbloquear las computadoras de los estudiantes y maestros de esos municipios. Si usted pensaba que este comienzo a clases había sido atropellado por lo difícil que es predecir una pandemia, veamos estos documentos y a lo largo del tiempo, desde cuándo el departamento de educación está intentando comprar computadoras. En el 2017, julio del 2017, antes de María, el departamento de educación había abierto a subasta para la compra de 2.450 computadoras. Esa subasta fue adjudicada. Más adelante, en diciembre del 2017, se abre una próxima subasta para la compra de 4.000 computadoras. Pero en abril del 2018, el entonces gobernador Ricardo Rosselló anuncia la asignación de 589 millones en fondos para el departamento de educación, lo que se conoce como los fondos RESTART. Un mes más tarde, en mayo, 7 de mayo y 11 de mayo, la Junta de Subastas y la Subsecretaría de Asuntos Académicos cancelan la subasta, ambas subastas. ¿Por qué? La subsecretaría decía que el proceso había sido atropellado por Irmi María y la Junta de Subastas que ya no necesitaban las computadoras. Dijeron, cese de necesidad. Pero en junio del 2018, se abre un RFP o una requisición de propuestas para la compra de 159.330 equipos tecnológicos para los estudiantes. Este contrato o este RFP era bien oneroso porque hacía que las compañías tuviesen que alquilarle los equipos al departamento de educación. Muchos se quejaron, hubo muchas preguntas, así que el departamento de educación cancela este RFP y abre este segundo RFP. En este se elimina el requisito por la misma cantidad, 159.330 equipos entre computadoras y laptops, y se elimina que fuesen alquilados. Y ambos contienen, el anterior contenía, una cláusula, y este también lo contiene, que el departamento de educación puede rescindir de este contrato en cualquier momento, cuando él necesite. Y como iban a ser alquiladas, pues las personas que estaban interesadas en participar en esta propuesta no lo hicieron y se canceló la primera. Paso a la segunda, se adjudicó en marzo del 2019, se adjudicó este segundo RFP. En marzo del 2019 se adjudica, pero no pasa nada. Lo que sí sucede es que la secretaria de educación renuncia a su puesto, luego en el mes de julio fue arrestada, y más adelante, ya sabemos que el ahora secretario de educación tuvo que pedir una extensión para poder utilizar los recursos Restart, que es con lo que se iban a pagar estas computadoras. Sigue corriendo el año, y no es hasta abril 8 del 2020 de este año, un RFP o una requisición de propuesta que había sido evaluada en el 2018, adjudicada en marzo del 2019, no es hasta un año y un mes más tarde, abril del 2020, que se firma este contrato, lo firmó el actual secretario Eligio Hernández. Pasamos con Jay. Bueno, antes de continuar el programa, acaba de llamarnos parte del equipo de ventas de AT&T, nos han dicho que a los cuatro niños le van a regalar, estos cuatro niños que vamos a ver ahora, que ustedes vieron este paquete, esta historia, y a esta familia, esta es la mamá, de los cuatro niños, le van a regalar AT&T, le van a regalar cuatro celulares e internet ilimitado adicional a eso. Así que a ellos van a tener, además del equipo que se supone que es del Departamento de Educación, estos cuatro celulares e internet ilimitado. Así que más adelante, más información. Bueno, gracias a AT&T, por si acaso. El Departamento de Educación no está en la mirilla solo por el tema este de las computadoras y el internet de los estudiantes, resulta que en la agencia llueven últimamente unas contrataciones bien raros, antes de que inicie la veda electoral, ¿verdad? Tatiana Ortiz Ramírez va a estar con nosotros y nos cuenta sobre el atornillamiento de empleados en esta y en otras agencias, que tenemos mucha información. Tatiana, hablaremos con ella ya mismito. Claro que sí. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas, ¿qué debería pasar con el restaurante Latin Star? El Latin Star del Condado, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos darle un break? ¿O esto hay que cerrarlo para siempre? ¿Queremos saber tu opinión? Ve a telemundopr.com, queremos saber tu opinión. ¿Qué debería pasar con el restaurante Latin Star después de los vídeos que han salido? ¿Hay que darle una oportunidad o hay que cerrarlo e imponer multa para siempre? Importante esta información, así que quiero que votes en telemundopr.com. El Departamento de Educación está en el ojo de la tormenta de nuevo, no solo porque hay miles de estudiantes aún sin las computadoras prometidas, sino que además la agencia, al parecer, tiene una carrera por llenar unas plazas recientemente creadas. Tatiana Ortiz Ramírez ha estado investigando los atornillamientos. Tatiana. Así es, Jay. Y es por la veda electoral que se alega. Están ocurriendo esta serie de atornillamientos. Para que usted tenga una idea, la veda electoral lo que prohíbe es la transacción de personal. Asimismo lo establece dos meses antes de las elecciones generales y dos meses después. El Departamento de Educación fue la primera agencia que se supo que está ocurriendo esto, pero ya han salido un sinnúmero de agencias donde también está ocurriendo esta práctica o este patrón de atornillar este personal que tengo en puestos de confianza, lo acomodo o abro puestos de carreras. En cuanto al Departamento de Educación, vamos a ver más o menos los puestos que hay. Por ejemplo, el director ejecutivo de la docencia, el subdirector de oficina de presupuesto, el director ejecutivo 1, director ejecutivo 2. Y estos básicamente son puestos de confianza, como les decía. Y el próximo secretario de Educación, cuando llegue a esta agencia, va a tener que lidiar con esto porque se va a encontrar personal que se supone sea de su confianza, pero que ya está ahí y que se aleja. Son militantes del partido actual que tenemos. Entre estos puestos o las convocatorias que se han abierto, están posiciones, como les mencioné, subdirector de oficina de presupuesto, director ejecutivo, con unos sueldos de 2.723 a 4.664 dólares mensuales. Aquí tenemos gerente de operaciones, director del Centro de Servicios Educativos de Educación Especial. Volvemos a alcanzar los 4.000 y hasta un poquito más los 5.000. Aquí dice la naturaleza del trabajo, trabajo profesional y especializado, que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar el trabajo que realiza el personal del Centro de Servicios Educativos de Educación Especial en una región educativa. Y así sucesivamente el secretario de Educación ha dicho que esto se deba, que quieren darle continuidad a los trabajos que estas personas, verdad, están ejerciendo, los que están en estos puestos de confianza. Pero esa no es la única agencia, como les decía, hay muchísimo más, hay más de 10 agencias que están abriendo esta especie de convocatoria, la cual es entre los requisitos, algunos son específicos, otros son más abiertos, y se les está dando a las personas un plazo de hasta 10 días, que se considera que es muy poco para que soliciten. En la Autoridad de Edificios Públicos también está ocurriendo esto, coordinador de tesorería, coordinador de relaciones laborales, volvemos con el salario mensual, un mínimo de 2.645, director regional auxiliar, 2.950. Así es que esto está ocurriendo en todas estas agencias. En el caso de la Autoridad de Edificios Públicos, nosotros tuvimos una confidencia que esta fuente lo que nos decía era que en esta semana vieron al exdirector de campaña de la gobernadora, Jorge Dávila, lo vieron en la Autoridad de Edificios Públicos, específicamente en el piso 17, yo lo llamé para confirmar o saber que él estaba haciendo allí, él lo que me dijo era que estaba trabajando unos asuntos con el alcalde de Aguas Buenas y que no tenía que ver nada con estas convocatorias de estos puestos, empleados a nosotros nos aseguran que sí, que tenía que ver con eso. Y por último, les quiero mostrar de un puesto en particular que me llamó la atención y es de esta persona que fue contratada por la policía de Puerto Rico, allí cobraba un sueldo de 2.500 dólares, lo envían en destaque a la Autoridad de Edificios Públicos y ahora lo van a dar un puesto de estos de carrera, una convocatoria de las que se abrió, y va a ganar un sueldo de 8.000 dólares. A mí lo que me dicen las fuentes es que este puesto exige que sea una persona que tenga su educación, que sea ingeniero y que esta persona que va a ocupar este puesto actualmente, pues no tiene esa educación requerida. Así que nosotros vamos a estar bien pendientes sobre estas convocatorias que se vayan abriendo. Así que adelante, Jay. Bueno, muchas gracias. También sabemos de otras agencias que no las vamos a tirar ahora porque queremos darle el espacio para que nos den una buena explicación, pero tenemos otras agencias, no son las únicas. Nosotros tenemos hoy con nosotros y le hemos pedido al secretario de Educación que esté con nosotros, Eligio Hernández, quien está vía Skype y tengo que darle crédito porque siempre que lo llamamos nos da la entrevista y honestamente eso es bien raro. Así que muchas gracias, secretario, por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches a los dos. Secretario, vamos a plantearlo sencillamente. ¿Usted quiere dejar a su equipo de gente de confianza para que se quede en el Departamento de Educación y aunque pierdan o ganen, esa gente continúe con un trabajo seguro allí y con un buen suelo? Esas aplicaciones son falsas, inflamatorias y la fuente de información de parte de ustedes y el argumento presentado en este programa es lo que se conoce como un sofisma. Así que yo los invito muy respetuosamente a que pasen por nuestra oficina y podemos discutir con un espacio de tiempo razonable las alegraciones que se han presentado en este programa. Con mucho gusto. Nuestros sofismas serán probados con los documentos y con la evidencia que siempre hemos tenido porque gracias a Dios tenemos una trayectoria que demuestra que lo que dicen hoy sofisma un par de años después o meses después termina siendo corroborado. Así que muchas gracias, secretario. Con mucho gusto. Estaremos en su oficina pronto. Secretario, en cuanto usted dice repetidamente que los contratos de las computadoras y que se han retrasado estos contratos debido a que todo esto fue lo que usted ha dicho es que fue una demanda frívola y unas demandas frívolas. Sin embargo, los tribunales le dieron la razón a estas demandantes en varias ocasiones y no fue revocado hasta posteriormente por el Tribunal Supremo. Pero aún así, ya estos fondos y dineros están disponibles hace casi un año. Se anunciaron los 787 millones de la gobernadora, los fondos del CARES Act, también los fondos RESTART que se habían anunciado previamente. Todos esos fondos estaban ahí y el Departamento de Educación no ha comprado todavía las computadoras y no ha repartido la inmensa mayoría de los estudiantes. ¿Cuál es la justificación? Jay, esto es bien interesante. No obstante, en la línea de eventos que presentaste se quedaron unos elementos que son los que dan la luz en términos de lo que ha ocurrido en el Departamento de Educación. La agencia no puede hacer un proceso de compras o puede tener un contrato si hay un proceso de impugnación. El detalle más relevante que quedó es lo que dijo el tribunal y dijo respecto a estas alegaciones falsas a la parte que estaba impugnando el proceso y continuó la sentencia diciendo este tipo de comportamiento desplegado por la parte recurrente o por la representación legal es censurable, anteético y consumió tiempo del tribunal cuando sabía que la información era falsa. Sin embargo, los tribunales previos al Tribunal Supremo no entendieron eso y dieron valor a esos señalamientos al punto de que le dieron la razón a esa persona que impugnó la subasta que lo que planteaba para la gente que no sabe verdad es lo siguiente planteaban ellos que el Departamento de Educación no bajo usted, bajo Julia Keleher estaba comprando unas computadoras dijo no las voy a comprar y después se fue y compró muchas más pero nunca le compró a estas sino a estas otras y lo que estaba planteando este demandante era, oye, no me compraste a mí las mías te fuiste y compraste muchas más a otra gente porque siempre quisiste comprarle muchas más a otra gente y no a mí porque yo no soy donante del partido y este sí, yo no soy del Corillo y este sí básicamente eso era y no, lo que pasa es que esas son las alegaciones falsas que estableció esta compañía ¿Hace cuánto tiempo, secretario? Perdón ¿Hace cuánto tiempo de esa sentencia? Un ejemplo bien sencillo ¿Cuándo fue esa sentencia, secretario? Y un ciudadano hace lo siguiente Secretario, ¿cuándo fue la sentencia? ¿Cuándo fue? Se me agotó el dinero y que digo ahora no las puedo comprar y después me llegó Secretario, ¿cuándo fue la sentencia del Tribunal Supremo que determinó que era falso y fatulo y frívolo el proceso? ¿Cuándo fue? Cuando bajó la sentencia ¿Cuándo? ¿Qué mes? ¿Qué fecha? La sentencia fue en el mes de febrero Febrero En marzo comenzamos Marzo, abril, mayo, julio, julio, agosto en el mes de mayo Cae septiembre Por eso, secretario van casi siete meses de eso El menú No se acusa, ¿verdad? Pero ¿Y esa es su posición? Los eventos y en tu programa muy respetuosamente le diste apertura a estas compañías y fueron a despotricar en contra del gobierno y Departamento de Educación pero hay que examinar la totalidad de documentos y de evidencia que examinó el tribunal y determinó que las acciones del departamento eran ciertas y correctas, está consignado y está estipulado Consignado y estipulado está que no han llegado a las computadoras tampoco Y no han llegado esencialmente porque mientras esté en el tribunal el departamento de educación Pero si es que dejó de estar en el tribunal desde febrero, bendito sea Dios O sea, secretario Estás equivocado El acercamiento y la interpretación que está haciendo comúnmente y la universidad de una universidad de España le llama comúnmente como un bulo Pues secretario, me puede poner las palabras que usted quiera y me entretiene mucho esos insultos Me parece muy interesante que mientras me esté insultando a mí, no le resuelva a los niños Porque tenemos niños Esto no es un insulto, es que tenemos que tener los argumentos claros Nosotros no podemos hablar Vamos a resolverle a los niños Vamos a resolverle a los niños No se moleste y vamos a resolverle a los niños Hoy, estos niños llaman Lo que hay son tres técnicos, por ejemplo en la zona suroeste donde se entregaron ya las computadoras Llaman y no les resuelven Se tranca la computadora Se tranca el sistema Continuamente No funcionan secretario O sea, usted me dice todas estas palabras Y a mí me parece muy cool Chévere, dígame todo lo que usted quiera Pero resuelva a los niños Jay, esto es bien sencillo Hemos indicado Y este servidor fue el primero que indicó Que el proceso de entrega de computadoras Iniciaba en julio Y finalizaba en noviembre Esta no es la única alternativa educativa Hemos brindado tres semanas Para procesos administrativos Mientras esto ocurre Hay otras escuelas Que han tenido modalidades de servicarro Para entrega de materiales Nosotros esperamos Y tenemos el diagnóstico de las familias Al día de hoy Hemos censado Ciento setenta y cinco mil estudiantes Secretario Admitimos que hay escuelas que sí De hecho Me consta Tengo familiar que conozco Que fue La computadora no le funcionó Y fue Y buscó los módulos en la escuela Y se los llevó impresos Y resuelto el problema para esa persona Pero de nuevo Si desde febrero se supone Tuviéramos estas computadoras repartiéndose Precisamente parte del problema Fue que se le dio a una sola empresa Trescientas treinta mil Y esa sola empresa No tiene la capacidad De repartir trescientas treinta mil En una semana Jay, es falso Tenemos tres contratos de computadoras Sí Y la misma empresa Que te da las computadoras Es la que da el servicio de mantenimiento ¿Correcto? No Hay servicios de mantenimiento Inclusive por los técnicos Del departamento de educación El bloqueo de las claves Es por personal del departamento de educación Y hemos destinado Personal adicional En destaque administrativo Para atender esto Y este desbloqueo ¿Se supone que lo haga el departamento? ¿O que lo haga las empresas A las que se le está pagando por eso? No, es que hay unos desbloqueos Que son sencillos Que la persona Las claves son sensitivas Y colocan El user name Toda en minúscula Incluía una mayúscula Y un símbolo Y se bloquea automáticamente Por los códigos de seguridad Ese tipo de acercamiento Lo hacen funcionarios Del departamento de educación Pero es importante Cada escuela En este momento Tiene que estar abierta Padres, madres O encargados Que tengan una dificultad Tiene que acercarse a la escuela Y la escuela Cuenta con un personal de apoyo Que tienen que resolver Y atender la situación particular De cada familia Secretario Son 116 mil Según el periódico ¿Verdad? No es mi opinión Niños que están desaparecidos O sea, los datos Son los datos Secretario No es mi opinión No estamos diciendo Que están desaparecidos Estamos indicando Que reporten Bueno, es que yo soy El que le doy la información A los periódicos Y yo sé lo que lo dije Y algo importante Una noticia En un periódico Y lo sabemos No es una fuente válida Baja A través de la interpretación De un segundo O un tercero Hemos identificado En el departamento de educación En términos de reporte Que tienen que hacer Los maestros De salón hogar A 175 mil Mil estudiantes Y estamos solicitando A los maestros Que completen el proceso De indicarnos El acercamiento Y se le dio Una semana compleja Para completar Este ejercicio Secretario Nosotros queremos Llevar a una especialista En subasta Que conocemos Nos gustaría ver Todos los documentos En su oficina E ir uno a uno De estos documentos Que usted nos ha mencionado ¿Verdad? Y entonces Vamos a ver Si es un sofisma O si son los datos ¿Le parece? Perfecto Ya están consignados Por el tribunal Y el tribunal supremo De Puerto Rico Adjudicó Que el departamento De educación Actuó Correctamente Así que Está consignado Por el tribunal supremo Cómo no Muchas gracias secretario Nosotros sabemos Que está consignado Por el tribunal supremo Lo que pasa es que El tribunal supremo Resolvió Que la subasta Y todo el proceso No debió haberse llevado Desde febrero hasta hoy Pudimos haber tenido Las computadoras ya No las tenemos Esos son los datos Secretario Nuevamente Estás dentro Del análisis Faltando a hechos Que son importantes Y no podemos llegar A una conclusión exhaustiva 163 días Desde que cerramos El país Y el que está mal Soy yo Secretario Sabes que yo respetaría Mucho Yo respetaría Usted me dice Que a 163 días Del cierre Todos hemos cometido Errores Incluyéndolo usted Pero según usted Usted Todo lo ha hecho bien Todo fue perfecto Prístino He indicado lo siguiente Hay retos La respuesta es sí Hay alternativas La respuesta es sí El primer acercamiento Es hacia la escuela Si hay alguna familia Que no se han comunicado Inclusive Voy a hablar De mi propia experiencia No como secretario Del departamento de educación Yo he estado asistiendo A mi hija Y a mi sobrino En el proceso Y yo he visitado A la escuela De forma presencial Para llevar Algunos documentos La escuela está abierta Los portones Están cerrados Preguntan Qué es lo que hay que hacer Las escuelas Están abiertas Los directores Como líderes educativos Tienen que estar disponibles Y accesibles Para atender a la familia Secretario Nos veremos en la semana Perfecto Muchas gracias secretario Muy buenas noches Buenas noches Y que descanse Bueno Las papeletas De los principales partidos En Puerto Rico Empiezan ya A Se supone ¿Verdad? A tomar forma Con miras a las elecciones De noviembre Pedro P. Luis Incaversará del PNP Chale y Delgado Obviamente La del Partido Popular Pero de aquí a las elecciones Y hasta el primero de enero Del 2021 Wanda Vásquez Sigue siendo la gobernadora Y Rivera Chatz Es presidente del Senado Recientemente Se denunció Que independientemente De los resultados De las primarias Y ahora las elecciones Hay unos nombramientos Claves Y ese equipo Wanda Vásquez Rivera Chatz Sigue siendo el gobierno Así que vamos a hablar Esta noche De eso Necesitará Wanda Vásquez Y a Rivera Chatz Y cuáles son los próximos pasos Repasemos esta relación De cómo se necesitan De aquí Hasta el 31 De diciembre Así que pendientes De eso también Con lo que venimos ahora O vamos a ir ahora Ok Vamos a hacer la historia Entonces ahora Vamos a ver Cómo se atornilla gente De acuerdo a las fidelidades 10 de diciembre De 2018 Yo creo que ella De anunciar independientemente Yo creo que está Inhabilitada Totalmente Hace poco menos De dos años El presidente del Senado Era enfático En que la secretaria De justicia No estaba capacitada Para el puesto Tomás Rivera Chatz Se refería A Wanda Vásquez Hoy la tiene Como gobernadora Se trata de la evidencia Por eso es que yo digo Que hay que reformar El sistema de justicia Completo Empezando por el Departamento de Justicia Que ha tenido Graves señalamientos El de los fulgones El del caso Justicamiento de turismo El caso del fiscal De Ponce 8 de agosto De 2019 La ofensiva De Rivera Chatz Contra la entonces Secretaria de Justicia Tomaba un nuevo giro El líder del Senado Y presidente del PNP Presionaba Para que la silla Que había dejado Ricardo Rosselló Tras su renuncia En el verano Del 2019 Fue ocupada De inmediato Por la comisionada Residente en Washington Jennifer González Wanda Vásquez Llevaba un día Como gobernadora La licenciada La licenciada Wanda Vásquez Es hoy gobernadora Porque yo llevé El caso Y gané El caso En el tribunal Nosotros no tenemos Ánimo de confrontar A nadie Nosotros fuimos Nosotros hoy Los que estuvimos aquí Somos El gobierno Electo El 99% Apoya a Jennifer González Para ocupar La gobernación ¿Quién o quienes Constituyen El 1% Que no la respalda? Hay senadores Que no están aquí Hay representantes Que no tuvieron Faltaron 5 alcaldes Aunque la enemistad No era un secreto A voces Y poco a poco Se intensificaba Una semana después De estas expresiones El juego cambió Entiendo que aquí No ha habido Ninguna controversia Así que aquí Lo que tenemos Un trabajo en conjunto Lo hemos dialogado El señor presidente Y yo Y lo que queremos es El bien de Puerto Rico Tanto lo quiere él Como lo quiero yo Así que vamos a poner Todo nuestro mejor esfuerzo En que se dé Ese bienestar Para el pueblo puertorriqueño Presidente Usted anteriormente Había hecho expresiones Sobre la secretaria Ahoy gobernadora Y había establecido Que usted entendía Que no tenía La capacidad Para ser secretaria De justicia La pregunta La pregunta es Ella tiene su punto Yo tengo el mío Hoy Ella tiene una responsabilidad Y yo tengo otra Quien quiera seguir Insistiendo en eso Lo puede hacer La capacidad Wanda Vázquez Es la gobernadora De Puerto Rico Y estamos colaborando La pregunta es Si a su juicio Tiene la capacidad Hoy lo has visto Hoy lo has visto Que tenemos la capacidad De trabajar en conjunto De enfocarnos En las cosas Que nos unen Y en las que tengamos Diferencia de opinión Pues la tendremos Tan sencillo como eso La respuesta La respuesta a tu pregunta Sí El 19 de agosto De 2019 Cambió la postura De Rivera Chatz Con respecto A Wanda Vázquez Quien ya había confirmado Que no renunciaría Al cargo de gobernadora Y que sus planes Eran terminar El cuatrienio De Rosselló Y tras ella anunciar Su candidatura Todo apuntó A que Rivera Chatz Era el principal aliado Que Wanda Vázquez Necesitaba en su aspiración De mantenerse En la fortaleza Aunque el presidente Senatorial Siempre rechazó Haber estado detrás De la campaña De Wanda Vázquez Sí fue evidente Que proyectos De su autoría Como el controvertible Código electoral Recibieran la firma De la gobernadora Pero no tan solo eso Figuras allegadas A él Ya han sido Ubicadas En puestos claves En diciembre De 2019 Se comenzaron A mover las fichas Desde el Senado Por ejemplo Ana Mateo Meléndez Ex asesora De Rivera Chatz Fue designada Secretaria De Política Pública En enero de 2020 Osvaldo Soto Ex secretario De Asuntos Públicos Del Senado Pasaba a ocupar El mismo cargo Pero en la fortaleza Junto a la gobernadora Más allá De los puestos De confianza Que vencen Al final De cada cuatrienio Ha sido notable La influencia Del presidente Del Senado En los nombramientos De cargos Que trascienden Las elecciones En febrero El ex alcalde De Camuy Edwin García Feliciano Presentaba su renuncia Y pasaba A convertirse En el nuevo Ombudsman Por un término De 10 años Tiempo después Carla Mercado Rivera Fue confirmada Como la nueva Administradora De ASG Por un periodo De 10 años Su nominación Fue defendida A capa y espada Por el presidente Senatorial Este nombramiento Estuvo rodeado De serios Cuestionamientos Sobre la capacidad Y experiencia De la nominada A eso se suman Los múltiples Nombramientos De fiscales Y jueces Que han pasado Por la lupa Del Senado Como si fuera poco Dentro de poco Viene el nombramiento Del nuevo Contralor Cargo que también Es a 10 años A final de año Y antes que finalice Esta administración Se nombrará Un nuevo juez Del Tribunal Supremo Fuentes aseguran Que las movidas Entre la fortaleza Y el Senado Podrían intensificarse Debido a los nombramientos Que aún faltan Por hacerse Sin embargo Está por verse Si la poderosa Alianza entre Rivera Chatz Y Wanda Vásquez Habrá sobrevivido A la derrota De ella Y el pobre desempeño De él En su reelección Al Senado En peligro Cientos de casos En los tribunales Luego de la pausa Hablamos con la Asociación De fiscales Que da la voz De alarma De por qué Casos en los tribunales Continuamente Están cayendo Pero antes Quiero que vayas A telemundopr.com Y me digas ¿Qué debería pasar Con el restaurante Latin Star Del condado? Darle una oportunidad Y que abran O no way José No más Se acabó Pendientes a eso Pero Hablamos de mucho cash En el PNP Por eso hablamos ya mismito Porque antes Tengo con nosotros La vicepresidenta De la Asociación De Fiscales De Puerto Rico La licenciada Fiscal Gretchen Pérez Vicepresidenta Saludos Buenas tardes Buenas noches Buenas noches Ok Para saber O comprender Se supone Que hay un derecho Si yo estoy acusado De algo Yo tengo derecho A que Se ponga frente a mí Al testigo En mi contra Eso es un derecho Constitucional De carear contra Los testigos Que están en mi contra Los ponen ahí En el estrado Para que ese testigo Testifique en mi contra Pero El acusado Tiene derecho A estar allí En el proceso Es Aparenta ser Que hay casos Y me gustaría Que usted nos confirmara Porque hemos tenido Mucha información De esto De casos Que se están cayendo Porque jueces Desestiman Porque el departamento De corrección No lleva A los sumariados Que están en la cárcel Al tribunal Puede contarnos Unas cuantas experiencias De eso Fiscal Si eso es correcto Cuando una persona Queda sumariada O confinada El departamento De corrección Es quien se encarga De traerlo Al tribunal A consecuencia De la pandemia Recuerda que Por el procedimiento Criminal Una vez Se encarceló A la persona Tenemos 30 días Para ver La vista preliminar Que pasa Corrección Por la situación De salud Pues No está trayendo A los confinados Al tribunal Puesto que Es exponerlos A contraer El COVID Y llevarlo A las cárceles Entonces Tribunales Nosotros Y tribunales Estamos dispuestos A ver las vistas Por videoconferencia ¿Qué pasa? Los abogados De defensa Hay algunas jurisdicciones Que lo han logrado Pero la mayoría Están oponiéndose A verlo Por videoconferencia Al oponerse A verlo Por videoconferencia Se están cumpliendo Los 30 días Y estos casos Se están desestimando El problema No solo es ese Es que una vez El caso se desestima Nosotros podemos Volver a resometer En unos casos Como nos ha pasado Violadores Asesinatos Que entendemos Que son personas peligrosas Volvemos y resometemos Inmediatamente Pues tenemos 30 días más Cuando llegan Esos 30 días más Y siguen sin traer Al confinado El tribunal Ha vuelto a desestimar ¿Qué pasa? Hay unos casos Que Si Si ese segundo turno Al bate Como lo llamamos Nos los desestiman El caso murió Ya Ya no se puede ver Ese caso Así que nunca Va a tener su día en corte Ok Perdóneme Fiscal Usted es la vicepresidenta De los fiscales De Puerto Rico Una persona Reconocida Seria Yo tengo esta pregunta Usted no está exagerando Usted no está diciendo esto O sea Está diciéndome que Ahora mismo Violadores Y asesinos Pudieran terminar Saliendo libres Porque corrección No los está llevando De la cárcel Al tribunal Por temor al COVID Lo comprendemos Pero entonces La solución a eso es Que Se desestime el caso Y jueces Están desestimando Los casos Sabiendo Sabiendo Que un violador O un asesino Pudiera estar libre A los 30 días Esto no está pasando Tanto es así Que ayer Gracias a Dios Obviamente La fiscalía Está trabajando En unos procesos Y estamos apelando Porque queremos Que un caso Llega al supremo Y ordene Como se ha hecho En otras Jurisdicciones Ver los casos Por videoconferencia Porque El problema Esto es real Yo acabo de resumir Un caso de violación Se me cumplen Se me cumplieron Los 30 días Me dieron Acudimos al apelativo Y gracias a Dios Se paralizó Ahora mismo Yo estoy en espera El otro caso Yo acabo de someter Ayer La unidad mía La fiscalía de Bayamón Sometimos el caso Del asesinato Que ocurrió Este domingo Pues en 30 días Si no vas a una decisión Del supremo Y esto no cambia Me lo van a desestimar Yo tengo dos opciones O espero Y la persona Va a estar en la calle Como quiera Para volver a resometer O resometo inmediatamente Si resometo inmediatamente En 30 días más Voy a tener el mismo problema Y si se vuelve a desestimar El caso muere Nunca va a tener Su día en corte Y esas víctimas No vamos a poder Hacerle justicia Fiscal Gracias Yo voy a darle seguimiento A esto Durante todos los días Esta semana Porque evidentemente Aquí se ha perdido El sentido común O sea Con tal de no llevar El COVID A la cárcel Alegadamente ¿Verdad? En vez de tomar Los protocolos De cuidado Y distanciamiento social Que todos tenemos Que tomar La solución es que Violadores y asesinos Estén en la calle Es que te digo Y el Tribunal Supremo Coqui Y la gobernadora Perdóneme fiscal Usted no tiene que ver con esto Coqui Y aquí no pasa nada Muchas gracias fiscal Estamos esperando ahora mismo Una decisión Eso mismo Que el caso Llega al Supremo Porque realmente También entendemos La preocupación De lo que es la pandemia Y lo que es los confinados Y ellos han ido A dar unas explicaciones Pero es una situación Que se tiene que resolver Definitivamente Y pues estamos esperando Por eso Se han hecho equipos De fiscales Los procuradores Justicia está pendiente De ver De llevar este caso Exerciorari Pero tenemos que llegar Al Supremo Para que entonces Todas las jurisdicciones Y los jueces Tomemos la determinación Perdóneme Me tengo que ir ya a la pausa Simplemente Es que no me No puedo No me queda O sea Cómo es que estas cosas Ocurren Y nada pasa nada Y el Supremo Sigue esperando Y los fiscales Siguen ahí Peleando los casos Gracias a su asociación De fiscales Por atreverse A decir estas cosas Cuando regresemos Le contamos un poco más Sobre un fiscal especial Precisamente hablando de esto Además la reacción de corrección Que el corrección Nos envió un comunicado Sobre este asunto Cuando regresemos La pandemia de Puerto Rico El departamento de corrección Y rehabilitación Estableció protocolos Y reglamentos Para proteger A la población confinada Y empleados del sistema Como parte de esto Se determinaron Que todas las salidas Incluyendo la salida De los visitas judiciales Esto para los juicios En su fondo Se efectuarán Mediante videoconferencia Para ello Se habilitaron Todas las instituciones Pertinentes Salas con acceso computadoras Conexiones de Skype Teléfonos Para comunicaciones privadas Inclusive Se realizó una vista ocular Con la participación Del director de administración De tribunales La secretaria de justicia Representante La sociedad de presidencia legal Y todos los funcionarios De las agencias De orden público Y tribunales Para coordinar el funcionamiento De dichas salas Dentro de las instituciones Correcionales En otras palabras Están echando la culpa A los jueces Esta es la parte clave La gran mayoría de los jueces Han comprendido La necesidad De realizar las vistas Mediante videoconferencia Para precisamente La protección De los confinados De los empleados Y de incluso Del propio tribunal Para aquellos que No saben lo que estoy diciendo Gente Un sumariado significa Que no es encontrado Culpable todavía Que está en la cárcel Porque no pudo pagar Su fianza Esa persona está en cárcel Esperando su juicio Esperando un proceso Legal adicional ¿Qué pasa? Que cuando corrección No lo lleva ante el juez Algunos jueces Están desestimando el caso Y lo sueltan libre O sea, la solución Es que lo hagan Por videoconferencia Y todavía La administración De tribunales Y el tribunal supremo No acaban de resolver esto Para evitar Que presos Que se supone Que estén en cárcel Porque acaban de violar A alguien O acaban de matar A alguien Puedan salir libres Y están esperando 163 días Llevamos encerrados En Puerto Rico Y no hemos resuelto Algo así 166 O sea Cinco meses y medio Después Regresamos 7.587 personas Participaron ¿Qué debería pasar Con el restaurante? Cerrarlo para siempre Imponer multa 97% Lo próximo Telenoticia Buenas noches